La Comisión de Minería del Senado aprobó y despachó al Comité de Hacienda el proyecto que crea un royalty minero, incluyendo una norma para distribuir un 36% de la recaudación en fondos regionales. Senadores de oposición se abstuvieron cuestionando los cálculos del Ministerio de Hacienda sobre la carga tributaria que van a enfrentar las empresas del sector. Los detalles los tiene Joaquín Aguilera. Después de cinco meses discutiendo las indicaciones que el gobierno actual incorporó al proyecto, la Comisión de Minería del Senado aprobó la iniciativa que establece un royalty por la explotación de cobre y de litio. La fórmula aprobada consiste en una tasa impositiva de entre 8 y 26% para las empresas que produzcan más de 50.000 toneladas métricas anuales, en una escala progresiva que va a depender del margen operacional, descontando en ese cálculo gastos de la faena productiva, insumos y depreciación. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que el gobierno ha sido dialogante en esta discusión y espera seguir logrando consensos sobre el proyecto. Se ha visto toda la disposición del caso para poder ir contribuyendo a acercar esas posiciones y generar un nuevo royalty que incremente los recursos fiscales que a su vez también puedan canalizarse en parte importante a las regiones y comunas, incluyendo aquellas que se ven más afectadas por la actividad minera. Un segundo elemento establece una tasa plana del 1% sobre las ventas anuales para la gran minería, siempre y cuando el margen operacional sea positivo. Ni este punto ni tampoco el anterior tuvieron el respaldo de la oposición, donde cuestionaron la escala planteada por el Ejecutivo, acusando que la carga tributaria podría incluso superar el 26%. Rafael Proenz, de Renovación Nacional, y José Miguel Durana, de la UDI, citaron estudios externos para acusar diferencias de hasta 8 puntos porcentuales con los cálculos de Hacienda. De acuerdo a todos los estudios que hemos recibido de diferentes entidades, va a quedar por sobre lo que nos dice el Ejecutivo. No he llegado a la convicción de que la carga tributaria vaya en el sentido correcto con los espacios que verdaderamente existen para aumentar la recaudación minera. La última indicación del gobierno tuvo amplio respaldo al aumentar hasta 450 millones de dólares los aportes de la recaudación del Royalty a los fondos regionales, de los cuales 55 millones irán directamente a zonas de producción minera. Un punto que destacó especialmente el senador Esteban Velásquez de la Federación Regionalista Verde Social. De las 346 comunas que lleguen en nuestro país, se van a ver beneficiar 302 por aquellas que reciben financiamiento del Fondo Común Municipal. Luego de este paso, el proyecto pasa a la revisión de la Comisión de Hacienda del Senado. En una dura presentación en la Comisión de Constitución, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quitó el apoyo del gobierno a los proyectos fusionados de autopréstamo, calificando como catastróficos sus posibles efectos y llamando autoengaño a estos autopréstamos que permiten hasta el retiro del 100%. Marcel recordó que los activos de las AFP están invertidos en el mercado de capitales y que las aseguradoras no pueden endeudarse, por lo que las obligaría a liquidar su cartera de inversiones. Tendrían que absorber cerca del 90% de la economía de un año. Mario Marcel dijo que estos proyectos tienen un problema, lo llamó un problema de riesgo moral. Las personas podrían sacar mucho dinero sin estar en condiciones de devolverlo, fomentando la informalidad. El secretario de Estado dijo que un proyecto así, sin mecanismos claros de devolución, es más bien un autoengaño. Nuevamente destaco que más importante que la solicitud del préstamo en sí misma es la devolución de los fondos. Un préstamo en el cual no hay un mecanismo claro para devolver los fondos no es un autopréstamo, es un autoengaño. Esta medida, sinceramente, especialmente en su versión de autopréstamo del 100%, tendría efectos catastróficos para la población que más queremos ayudar, con impacto en el presupuesto fiscal que puede ser incalculable. La diputada comunista, Carol Cariola, consideró contradictorio que el ministro tenga una posición tan crítica cuando el Ejecutivo presentó una indicación de autopréstamo que está contenida en la reforma previsional. En todo caso, el ministro Marcel dijo que no tiene intención de ir desarmando ese proyecto, al que aún le espera un largo trámite. Cariola se refirió a que el ministro insistiera en que era un retiro solapado, pidiendo que no se confundan los objetivos de los proyectos, haciendo el punto contra la postura del secretario de Estado. El ministro hoy día en la Comisión de Constitución planteó estar en contra de la idea de un autopréstamo, y lo cual a mí me parece contradictorio con lo que el propio gobierno ha planteado en la Comisión de Trabajo, donde presentó una indicación de autopréstamo. Lo que le hemos planteado al gobierno es que se puede ingresar una indicación que permita legislar un autopréstamo, por lo menos para marzo de este año. El jefe de bancada de la UDI, el diputado Jorge Alessandri, respaldó al expresidente del Banco Central, valorando que desde un principio ha tenido, dijo, la misma postura, y que la mayoría de sus predicciones por el efecto de los retiros terminaron ocurriendo. Alessandri dijo que la dureza del ministro Marcel muestra que esta iniciativa no es el camino. Primero destacar que Mario Marcel ha tenido el mismo razonamiento para analizar los impactos negativos de este tipo de retiros, autopréstamos, cada vez que ha venido. Mario Marcel habló de efectos catastróficos en la inflación, nuevo impacto en el mercado inmobiliario, nuevo debilitamiento del mercado de capitales, lo llamó autoengaño, así de duro fue el ministro. El diputado ahora independiente, ex militante del partido de la gente, Víctor Pino, es uno de los firmantes del primer proyecto de autopréstamo. Hizo un llamado al Ejecutivo a compartir la posición de que esta iniciativa pueda aliviar las necesidades de la ciudadanía en un momento de crisis económica. El proyecto de autopréstamo que se encuentra en la Comisión de Constitución y que señala que es posible retirar hasta el 15% de los fondos de los ahorros previsionales, es a mi entender una real solución. El gobierno ojalá pueda respaldar esta iniciativa y así darle a las personas, a quienes más lo necesitan, la oportunidad de utilizar sus propios recursos para poder salir adelante. El gobierno explicó que el autopréstamo de la reforma previsional es acotado, con mecanismos claros de devolución para usarlo una sola vez en la vida, también comprometió ante la solicitud de los parlamentarios que las ayudas sociales ya vienen. Y esto ante el reconocimiento de que el trámite de la reforma será de largo aliento, y hasta parlamentarios oficialistas esperan que esta iniciativa esté tramitada y disponible para permitir autopréstamos en el mes de marzo. Y los reclamos contra las aerolíneas aumentaron casi un 28% durante el 2022, principalmente por cancelaciones, retrasos en los vuelos y extravío de equipajes. Esto lo informó así el director del Servicio Nacional del Consumidor, quien junto con otras autoridades entregó detalles de la ley pro consumidor que contempla una serie de derechos en el transporte aéreo. Nos informa Vanessa Gajardo. El Servicio Nacional del Consumidor recibió el año pasado más de 30.000 reclamos contra las aerolíneas, lo que representa un aumento cercano al 28% en comparación a 2021. Los principales motivos fueron el incumplimiento en las condiciones, cancelación o retraso de vuelos y pérdida de extravío de equipaje. Solo en enero de 2022 se contabilizaron 3.938 reclamos. Ante un panorama que podría repetirse en los próximos meses, autoridades del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la Subsecretaría de Turismo y el CERNAC, entregaron en el aeropuerto de Santiago una guía informativa con los nuevos derechos de la ley pro consumidor, el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, sostuvo que esta información estará disponible en puntos estratégicos de los terminales aéreos. Se puede acceder a través del código QR que hemos dispuesto en distintos puntos estratégicos de los aeropuertos, por ejemplo, el counter, punto de venta de pasaje, punto donde se recoge el equipaje. Entonces, la invitación a todos es que van a viajar, es que sepan, que estén informados, que está esta guía disponible. El director nacional del CERNAC, Andrés Herrera, detalló algunos casos particulares que se establecen en la normativa y cuándo corresponde la indemnización al consumidor o consumidora. El principal mensaje de la autoridad fue que las personas deben conocer sus derechos. Es muy importante que los consumidores ejerzan estos derechos. Para poder hacer ejercicio tienen que dirigirse directamente a la aerolínea o en caso de que haya incumplimiento de la aerolínea, también dirigirse a la plataforma del CERNAC pueden ejercer ahí sus derechos y también hacer sus reclamos, sus denuncias, sus alertas ciudadanas. Para este verano se espera que se realicen alrededor de 30 millones de viajes, es decir, un aumento de un 26,6% de los cuales el 10% se realiza vía aérea. La subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, explicó la importancia de esta guía para recuperar la confianza a la hora de viajar. Nuestras cifras reflejan que la actividad turística se está reactivando, tenemos cifras muy positivas para este verano, por lo tanto este anuncio de la guía es muy importante para que los pasajeros puedan tener y conocer cuáles son sus derechos en el caso de que ocurra algo o de que ellos mismos no puedan viajar. Sobre el cierre de los reclamos, el 57% es acogido por las empresas, mientras que el 33,8% no lo es y un 5,3% es informado por las empresas.